en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques, esta nueva edición Hoy llegué bien a la radio porque me vine en subte Así que estuve inteligente porque la verdad el centro ha estado tremendo con todas las manifestaciones Que por supuesto las están viendo los distintos canales de televisión En Conexión Parques vamos a seguir con lo anunciado para mayo El tema de seguridad Hoy, el segundo programa del tema Le vamos a dedicar a las cuestiones de seguridad y la tecnología Titulado Parques inteligentes bajo siete llaves ¿Qué riesgos pueden prevenirse puertas adentro, puertas afuera? ¿Son los parques industriales infraestructuras críticas? ¿Qué barreras existen en la Argentina? ¿Qué tecnología está disponible? En fin, un tema amplio que lo vamos a ir desarrollando a través de distintas voces y entrevistados Soy Lía Gelfi, bienvenidos a Conexión Parques y bienvenido Alejandro Winokur ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Lía, buenas tardes, buenas tardes a todos Bien, muy bien ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué novedades? Muy movida, muy interesante Participamos del evento de la reunión anual de AMCHAM Con participación de mucha política, muchos empresarios Algunas novedades muy, pero muy interesantes Alguna que me llamó especialmente la atención Sí La participación de, o mejor dicho Escuchar a la gente que conforma el comité de igualdad De igualdad de género, de inclusión social y demás La verdad que con muchas ideas y una fuerza que llama la atención Como para revertir y como para seguir creciendo y mejorando en ese aspecto Fantástico, vamos a poder consultarlos en algún momento Vamos a poder tener Porque acá también fomentamos todo lo que son parques inclusivos Así que toda esa información es muy interesante Así es, muy pero muy interesante Bueno, también tenemos los breves de parques Los seleccionados de esta última semana Los títulos, les cuento Chale y Meredith visitaron Tetra Pak en el Parque Industrial de La Rioja Se dio la bienvenida a cinco empresas en el Parque Industrial Logístico y Tecnológico Villa María Plan de incentivos a la actividad forestal Varios parques industriales en provincia de Buenos Aires enviaron ya sus solicitudes El Parque Industrial de Goya quedó corto y va por más Nuevas obras en el Parque Industrial Curtidor de Lanús Promocionaron en Brasil los parques de corrientes como destino de inversión Importantes avances en el Parque Industrial Juan Hipólito Vieites Geneia y 360 Energy aportarán un parque solar en la Antártida Ensayo con combustible verde en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas Pablo López visitó Alberti y recorrió obras en el Parque Industrial 1 Por último, la pavimentación del acceso a El Doradillo Atravesará el Parque Industrial de Puerto Madryn En todos estos breves en conexiónparques.com Que después si tenemos tiempo lo ampliaremos Muy buen anunciado, muy buen listado de novedades Muy bueno Y si tenemos después tiempo también vamos a hablar un poquito sobre los anuncios del Ministro Culfas Respecto de nuevos fondos y nuevos aportes para ayudar a las pymes y mi pymes Bien, algunos títulos de breves de gobiernos y entidades que quieras compartir Además de lo que te acabo de decir Si no, ya directamente Sí, podemos arrancar Sí, arrancamos con seguridad tecnológica Bueno, les preguntamos, como la dinámica que venimos implementando Les preguntamos a algunas voces cuestiones que tenían que ver con esto Algunas respondieron a tiempo porque esta producción se cierra los miércoles Y en primer lugar, en qué aspectos de la seguridad del parque están utilizando la tecnología Una pregunta que obviamente hay parques super premium que ya sabemos que utilizan muchísimo la tecnología Entonces nos fuimos un poquito más allá, más allá de la General Paz y en el interior A ver qué pasa Y le preguntamos a Jorge Valerini, presidente del Parque Industrial Chivilcoy Que nos decía esto La pregunta es muy buena La verdad que habría que difundir un poco más este tipo de cosas para los parques industriales Más que nada en la provincia de Buenos Aires Seguramente que los parques industriales en desarrollos y ya desarrollados, privados Lo deben tener en cuenta Nosotros, que por lo general la mayoría de los parques industriales de la provincia Son público-privados Y bueno, me parece muy bueno para implementarlo Pero en verdad tengo que contestar con todo dolor Que no está nada difundido y tampoco está puesto en los parques industriales como corresponde Me parece que es interesante esta propuesta Habría que charlarlo y ejecutarlo Bueno, esta es mi respuesta simple Muy bien, bueno, esa es la realidad de muchos parques industriales También tenemos la realidad de una empresa radicada en el Parque Industrial Tortuguitas Que le preguntamos a Jorge Fernández de Steel Plastic Que además es gerente del parque ¿Cómo estaban utilizando la tecnología en materia de seguridad de la empresa? Y nos contó esto La seguridad que yo tengo en la empresa es una seguridad que se mueve a través de cámaras Que controlan tanto la parte diurna como la parte nocturna Teniendo una buena iluminación ya dicha en la parte nocturna Y es lo que nos ha evitado tener algún tipo de problema Desde el tiempo que llevamos trabajando dentro de este parque industrial Porque el parque no es un parque cerrado y no tiene vigilancia extra Hay dos garitas de policía, una sobre una calle y otra sobre otra Pero no más que eso Muy bien, otra realidad y estamos acá cerquita Es un parque de muchísimos años, por supuesto Como decía, hay parques que han estado acá en distintas voces Que tienen, por supuesto, toda la tecnología Son parques premium y los nuevos desarrollos en especial Como escuchamos el jueves pasado Están teniendo en cuenta muchísimas cuestiones Pero de ahí hacer parques inteligentes es otra cosa Porque además en el último censo de parques industriales Que participaron 285 parques Recordemos que decía que en un 7% Cuentan con infraestructura tecnológica Más referido a las cuestiones de innovación tecnológica No al tema de seguridad tecnológica Entonces el tema de conectividad nos preguntamos Bueno, el 75% declararon que sí cuentan con internet Ahora, la realidad es que si para el uso intensivo de la tecnología A la hora de la operatoria industrial No hablo de la seguridad Se requiere muchísima más conectividad Pero bueno, seguimos investigando Le preguntamos también Y ya hablando un poco también de cercos perimetrales La norma y el uso de la tecnología A Fabricio de Arriba Arevalo, experto en normativa Y director de vinculación territorial de Red Parques Que nos contó, nos repasó esto sobre la norma Gracias Lía Hoy para hablar del tema de cerramiento Una cuestión importante es que Si miramos la ley provincial de la provincia de Buenos Aires La 3744 No encontramos así ninguna referencia a la exigencia Si había en el decreto reglamentario de la ley anterior Que fue derogada por esta norma Que exigía para la aprobación de un parque Que tuviese un acceso controlado Uno o alguno más que pudiese autorizarse Salvo casos excepcionales Como por ejemplo puede ser el parque industrial Pilar Que es un parque abierto O alguna etapa del parque de Almirante Brown Que son desarrollos previos a esta normativa Hoy la referencia la encontramos en el código civil y comercial Virgente a partir del año 2015 Que a partir del artículo 2073 Regula los conjuntos inmobiliarios Y los parques industriales configuran este tipo de derecho real Y dentro de las características menciona el cerramiento Sin perjuicio de esto El cerramiento se ha constituido en una de las características Más importantes A partir de la cual se brinda La tan mencionada seguridad física Como una de las ventajas de erradicarse En un agrupamiento industrial En un parque industrial Más allá de esto Lo que hay que tener en cuenta también Es que contar con más de un acceso Sin dudas va a repercutir en los costos Que significa eso En personal y demás Pero que bueno Que actualmente Esta cuestión se está analizando Desde el punto de vista de la tecnología Hoy en día se habla mucho De lo que son el modelo de parque inteligente Y como la tecnología A través de cámaras, de sensores De lectura automática de patentes De lectura inteligente De las imágenes de las cámaras Nos permiten brindar el mismo servicio O mejor incluso, de mayor calidad Haciendo uso de la tecnología disponible De todos estos insumos que estamos hablando Muchas gracias Bueno, la palabra de Fabricio Respecto de la vinculación con la normativa Que está en línea con lo que había dicho Leonardo Wagner el jueves pasado Sí Por supuesto Me quedé pensando En alguna de las informaciones que escuchamos Respecto de resultados del censo, creo Que fue de los parques industriales Donde dijeron que el 75% de los parques Solamente cuentan con internet Sí, es lo que respondieron Lo que declararon Los que participaron Ok, pero Ves factible Digo En un contexto actual Digo ¿Cómo te podés imaginar A cualquier empresa Y olvidémonos de la escala de la empresa Una Mipime Una Lo que quieras ¿Sí? Sí Una de cada cuatro empresas O parques que han respondido No tienen internet ¿Cómo te imaginas Operando en un parque así? Y es una buena pregunta Tal vez No tienen internet como parque Y lo manejan en forma independiente Lo solucionan No lo sé Es rarísimo Pero entonces O también Puede haber parques que recién estén en desarrollo Pero son dos hipótesis La realidad es que No Si es en desarrollo Ok Está en desarrollo Todavía no tienen la infraestructura Por eso Completa como para poder operar En un parque de desarrollo Exacto No podés operar Pero hay muchos parques que se venden lotes O que tal vez son nuevos O no nuevos Pero no tienen una cantidad de empresas Que se han radicado Que efectivamente aún no tienen internet Como conjunto para ofrecerle a las empresas Esa es la realidad Ok Pero de vuelta Te podés imaginar hoy En la actualidad Alguna empresa Si Una pyme De 4 o 6 Como Digo Como operan sin internet No lo sé Como te conectas El área comercial No El área de marketing El área operativa Bueno Ahí hay un gran tema Ahora que lo mencionas Hay un gran tema Que tiene que ver con la conectividad Que hay que seguir trabajando Así es Fomentando Y sobre todo De fibra óptica Las cuestiones de fibra óptica Hablando de eso Que yo tenía apuntado también Comentar Que está vigente todavía El programa de acceso A la conectividad Para parques industriales De la ENACOM ENACOM.gob.ar Esto está aprobado En el 2021 Y tiene como objetivo La implementación de proyectos Que tengan por finalidad Desplegar infraestructura De conectividad Para que los establecimientos Que se encuentren Operando dentro De parques industriales Públicos y mixtos Inscriptos en el RENPI Puedan tener acceso Al servicio De internet Con lo cual Financiamiento Hay Sí, sí Y muchos Se está trabajando En el interior En este tema Pero bueno Habría que volver a hacer El censo Porque ese censo Se hizo En el 2020 Ok Yo creo que por ahí Hay más Que tienen hoy Ah, sí Ok No sé Yo soy optimista No, no tiene que ver Con el optimismo Tiene que ver con Tiene que ver Cuando hablamos Del desarrollo De los parques industriales Y las oportunidades Para las que las empresas Se muden Se radiquen Y demás Digo hoy Entrar O pretender Que empresas Se muden A un parque industrial Que no tengan internet Que no tengan energía Que no tengan Es como difícil Bueno Hablando de Otros servicios básicos Como agua Infraestructura básica Generalicemos Exacto Pero en el censo También Figuraba Que O sea Respondieron Que el 48% De los agrupamientos Que respondieron En el censo Que eran de todo el país El 48% Le faltaba Alguno De los servicios básicos Agua Luz O gas Nos referimos A esos básicos ¿Sí? Puedo entender Y también Bueno No hablemos De cercos perimetrales Que también No, no Ni que hablar de eso Ni que hablar de eso Pero bueno La realidad Por ejemplo Que contaba Valerini Es decir Bueno También está el parque industrial De Pilar Que es imposible Que tenga un solo acceso Porque es un parque gigante Pero en general En el interior Y los parques públicos Que ya tienen muchos años Generalmente No son cerrados Pero bueno Va a ir tendiendo A ese cerramiento Ahora El uso de la tecnología Para la seguridad Es fundamental Y realmente Se puede Prevenir Y economizar Muchísimo O sea Ser más seguro Y más económico A la vez A la hora de prevenir Un montón De riesgos ¿Sí? Físicos Ambientales Etcétera Con lo cual Nos fuimos A un experto Y ya tenemos A Mauro Antoniassi Gerente De Proyecto De G-Sintec Que Le preguntamos A Mauro Que Específicamente Qué soluciones En tecnología Hoy Se podrían Utilizar Y aplicar Vamos Buenas tardes Mauro Y acá Estamos preguntándonos Qué herramientas Podemos utilizar Para la seguridad Preventiva En un parque Digamos Para que sea Un parque Inteligente ¿Cuáles hay? Bueno Un poco Respondiendo A tu pregunta Qué soluciones Tenemos Para Para hacer Un parque Inteligente Te cuento Que toda La solución De cámaras Actualmente Se integra Con todas Las plataformas De control De acceso Y asistencia Para el personal ¿Qué quiere decir Esto? Que si tenemos Un sistema De cámaras Tenemos Diferente Tipos De cámaras Y no estamos Solamente Hablando De la seguridad Patrimonial Sino que También Estamos haciendo Un enfoque A lo que es El metadato Quiere decir Que Tienes Una herramienta Tanto De marketing Como también Para que puedas Hacer toma Decisiones Hoy tenés Cámaras Que te hacen Conteo De personas Tenés cámaras Que son Termográficas Te permiten Tomar La temperatura De un equipo Puntualmente O incluso Tomar La temperatura Corporal Tenés cámaras Con reconocimiento Facial A partir De esto Vos podés Hacer una lista Blanca De por ejemplo Cuáles son Tus clientes VIPs Y tenés Una lista Negra Para el caso De que Tengas Problemas De hurtos Esto se aplica Puntualmente Muchos En las sucursales En donde también Se pueden delimitar Zonas Como mapas Calientes Entonces Podés Saber por dónde Está circulando La gente Los sistemas De cámaras Hoy A través De la misma Plataforma Nosotros Puntualmente Trabajamos Muy fuerte Con Dauward Argentina Para todo El país Se integran Con plataformas De control De acceso Esto tiene Que ver Con Lectores Que son Biométricos Que son También Con Tarjeta De proximidad Y con Clave Y reconocimiento Facial Permite Vincular Todos Estos Mecanismos Y también Con pasarelas Electrónicas Con molinetes Y barreras Para poder hacer Inteligente El parque Esto también Se integra Con un sistema De radares Que permite Delimitar La velocidad De los vehículos Cuando ingresan Y egresan Y de esta manera Facilitar un poco Al vigilador Muchas veces Lo que ocurre Es que No tienen Una gran dotación O quieren bajar Costos Del vigilador Con lo cual Este tipo De soluciones Sirve para Toda la carga De documentación De vehículos Que ingresan Y egresan Constantemente Al parque Adicionalmente Hoy Todo este sistema De cámaras Que se integra Con control De acceso Y asistencia Para el personal También se integra Con todo lo que Tiene que ver Con sistemas De alarmas Con todos los Sensores correspondientes Y Por último Hay unas barreras Infrarrojas Que se utilizan Para poder Delimitar Líneas De pase Esto se utiliza Mucho En los campos En donde uno Suele tener Algún tipo De alambrado Que es Vulnerable Con lo cual En resumen Es muy importante La base De las telecomunicaciones Tener un servicio De internet Que sea confiable Con un buen Ancho de banda Y a partir De ello El cableado Estructurado Que permita Hacer La conexión De todos Estos dispositivos Para que Convivan Y conversen Todos entre sí Y que sean Administrados Bajo una Única plataforma Y gestionada De manera Unificada Y en relación A cuestiones Que excedan La seguridad Física Pero que también Pueden ser Digamos Se puede trabajar En la prevención Con el uso De la tecnología Que dirías Y si hablamos De soluciones Más orientadas Al medio ambiente Debemos saber Que hay Muchísimas alternativas De ingeniería eléctrica Con internet De las cosas IoT Como se conoce Actualmente En donde podemos Medir cabodal De agua Automatizar Un sistema De riego Medir la profundidad De una laguna Hay muchísimas Opciones Que nosotros Podemos hacer Que es importante Que tengamos Un sistema De cañeros O canalizaciones Para poder llegar Hacia acá A uno de los puntos Que queremos censar Todo esto Va a tener una Convergencia En el data center Que es el centro De cómputos Del parque Y básicamente En el data center También podemos Tener detección Y extinción De incendios El data center A la vez Va a ser monitoreado Con otros sensores De temperatura Humedad Presión Aire Al igual que Apertura De puerta Y todo esto También se va A integrar Con el sistema De alarmas Y también Con las cámaras Lógicamente Con un tipo De cámaras Que en este caso Va a ser Disuasiva Y lo que debemos Entender Lía Es que la tecnología Es disruptiva Que cualquier cambio Que hagamos Cualquier implementación Que hagamos Va a cambiar La manera De trabajar De conectarnos Y de compartir La información Y que Debemos Hacer entender A los líderes Que Las soluciones Orientadas A TI No son un gasto Necesariamente Sino que son Una inversión Y que están Alineadas Al negocio Exactamente Son una inversión Lo venimos diciendo Y bueno Ojalá Ojalá Que se pueda Implementar Todas estas cuestiones En todos los parques Industriales Serían mucho más Eficientes En muchas cuestiones Así es Así es Y permíteme Complementarte Un poquito Estas informaciones Esto que decía Mauro Porque fue muy específico Respecto de Sabe muchísimo De tecnología Sin lugar a duda Se nota A ver Para que se entienda Los parques industriales Son lugares de trabajo Altamente poblados Con un montón Un número muy importante De trabajadores De vehículos De actividad Y de movimiento Entonces Como son lugares Muy amplios Y concurridos Siempre Creo que lo dijo En el momento Hay que pensar En soluciones integrales Entonces Uno debe atacar O pensar De raíz El problema Pensando en Primero En la administración O el control Del personal Que ingresa Y egresa Todos los días Al parque Segundo La administración De los vehículos Cuando digo Administración Del administrar El acceso Entrada Movimiento Y eso Por en tercer lugar El de las mercaderías De los productos Que entran Y demás Y por último El sitio El parque En sí mismo La vida Exactamente Todo eso Cuando uno Empieza a pensar En el control De estos cuatro puntos Empieza a eficientizar El parque Como un todo ¿Sí? Por otro lado Dentro de un parque Como dijimos Hay un montón De industrias Y cada una Es diferente A la otra Con lo cual Pensamos En lo general Y después En lo particular Porque el movimiento De mercaderías El tipo De mercaderías ¿Sí? Que tienen Que operan El tipo De personal Que opera Es completamente Distinto Claro De hecho Hay parques Que zonifican Bueno En esta parte Van este tipo De empresas Parques Los nuevos Que ya están Desarrollados Desde el día cero Pero independientemente De eso Vos lo sabes perfectamente Ya de por sí Parques Con zonificación Diferencial Donde En este sector Es categoría 3 Y puedo meter Determinada Tipo Pueden operar Determinada Tipo de industria Más contaminantes Y demás Y donde vas a convivir En otro sector Del parque Con industrias Categoría 1 ¿Sí? Con sin ningún tipo De contaminación Sin ningún tipo De mercadería Peligrosa Y a lo mejor Son solamente Alguna pyme O alguna Ligada A la logística Y al movimiento De mercadería Sí En términos generales Eso Por último Permitime Dos grupitos Como que Gente Especialista Del sector Dice Ok ¿Cuáles son Las debilidades Entonces En un parque industrial Al momento de pensar Y diseñar todo esto De vuelta Las áreas De oficinas O el trabajador administrativo Dentro de un parque Las áreas De ingreso Y recepción ¿Sí? De personal ¿Sí? Las zonas De ingreso Y salida De las mercaderías ¿Sí? Y la entrada Y el diferenciar Y el trabajar De distinta manera La entrada Peatonal Y vehicular Obviamente Acabamos de nombrar Los lugares De ingresos Y salidas Con lo cual Un determinado control Y los riesgos En relación a todo esto Al robo Hurto ¿Sí? Ok De las instalaciones En general Siendo extremo ¿Sí? El secuestro De personal ¿Sí? El robo Hurto Al empleado A los productos O materias primas A los vehículos Y las famosas congestiones En los ingresos Y las salidas A los lugares Donde es un foco Importante De atracción Para alguna situación Compleja Sí Tal cual Bueno Bueno Buenísimo Todo La verdad que Arrancamos Con un montón De información Tratando de aportarle A nuestra audiencia Más datos Y además Ahora en el segundo bloque Por favor Hay que estar muy atento A lo que dice Un experto español Con quien estuvimos Dialogando Y que es experto En seguridad Precisamente Así que bueno Pero ahora vamos a la pausa Y volvemos Con más Conexión Parques Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conexión Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Agua estancada Agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua de tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tirá y perforá Llantas Para que no acumulen agua Limpiá floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter y LinkedIn Y sé parte de la comunidad productiva Seguimos en Conexión Parques Y permíteme darte una Explosión un poquito Una noticia que anunciamos Al principio del programa Sí Porque hace este miércoles El ministro Culfas Anunció la implementación De dos nuevas líneas De financiamiento para pymes Por un monto estimado En alrededor de 70.000 millones de pesos El objetivo obviamente Será fomentar el crecimiento Del sector ¿A quiénes están enfocados Estos fondos? Sí La inversión productiva fue A ver ¿Qué anunció? Que la inversión productiva Fue un 30% más elevada Que en el 2019 Y que se registraron 1.321 anuncios de inversiones Por un total de 50.000 millones de dólares Culfas remarcó Que el contexto en el que se define Esta política pública De apoyar a las pymes exportadoras Se abre un montón de oportunidades productivas Para las industrias Tanto de Argentina Brasil Como de América Latina Y en el mismo orden de cosas El secretario de pymes Guillermo Meredis Sí Indicó que en lo que va de la gestión Se han entregado 1.200 créditos A micropymes y pymes Sector al que definió Como las grandes empleadoras De la Argentina Muy bien Muy bien Bueno, hay que aprovechar Todos esos créditos Hay un montón A veces yo no sé bien Cuántos hay Pero para emprendedores También hay mucho Bueno, para empresas Radicadas en parques industriales Y que se quieran radicar Y ampliar También hay Y como decimos siempre Es una oportunidad O mejor dicho Una recomendación Para las industrias Las pymes y demás Que averigüen Que consulten Porque como bien dijiste Hay montones de oportunidades Que no son conocidas Y ahí paso Digamos un mensaje Es muy importante Estar integradas En cámaras Sectoriales Territoriales Digamos Estar en comunidad Los parques industriales Son en sí Una comunidad Con lo cual ya Se generan Este tipo de Informaciones Pero también Las cámaras Y todas las Entidades gremiales Del sector Bueno Hablando de pymes Tenemos a Nuestro micro De Somos Pymes Que A ver Que nos cuentan hoy Desde el día Aún nos estamos Transformando Y no paramos Porque tenemos Un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Las cadenas Las cadenas de comida Rápidas En los Estados Unidos No encuentran Trabajadores Y los están Sustituyendo Por robots Sí Robots Que cocinan Papas fritas Preparan café Free Nuggets E incluso Hazan hamburguesas En los Estados Unidos Las principales Franquicias Como McDonald's Burger KFC Ya cuentan Con equipos De innovación Que están Analizando Cómo la robótica Va a sustituir A los empleados Esto está vinculado Con el fin De la pandemia Más clientes Quieren sentarse A comer Y esto significa Reabrir comedores Y contratar Más personal Una tarea Que no es nada fácil Porque hay muchas personas Que no quieren Volver a trabajar Esto es conocido Como la gran renuncia Ahora ¿Pasa algo similar A la Argentina? En privado Muchos empresarios Del mundo franquicia Se quejan Que faltan empleados Con vocación De servicio Que tengan ganas De trabajar Por otro lado Algunos dicen Que los salarios Son bajos Así las cosas La robótica Será la protagonista En las franquicias Argentinas Tal vez no ahora En lo inmediato Pero es una tendencia Que poco a poco Se volverá Cada vez Más familiar Y vos ¿Comprarías una hamburguesa Que te la hace un robot? Soy Gonzalo Tálora Para Somos Pips Muy bien Y seguimos Con más seguridad Y seguimos Con más seguridad Como te estaba comentando Estuve Hoy a la mañana Hicimos la entrevista Por una diferencia horaria Hablando con el consultor Manuel Sánchez Gómez Merelo Él es presidente De JET Pero además Es consultor Internacional De Seguridad Pública Privada Miembro de la Comisión Central para la Legislación De Seguridad Privada Del Ministerio Del Interior En España También Consejero Del Círculo De Inteligencia Y presidente De la Asociación Para la Protección De las Infraestructuras Críticas Asesor En varios países De América Latina En seguridad privada Y gubernamental Bueno Tiene un extenso currículum ManuelSánchez.com Y varias páginas Es la verdad Una Gran referencia En la materia Y habla mucho Del concepto De infraestructuras críticas Por eso Era muy interesante Este diálogo Con él Así que Vamos con la entrevista Nos interesaba Saber muchísimo Si los parques Industriales Son infraestructuras Críticas Bien Bueno Es importante Si esta primera Definición Porque Ya sabemos Que Se consideran Infraestructuras Críticas O Esenciales Aquellas Que no Pueden Permitirse Tener Ningún Tipo De parada En 24% Es decir Tienen que estar Garantizándose El funcionamiento Permanentemente Teóricamente No es La aplicación Que le correspondería A los parques Tecnológicos O parques Científicos Y tecnológicos Como Como Venimos Perfectamente Por De una Forma Que es Industriales Logísticos También Que acá en la Argentina Hay mucho De esto Exacto Exacto No obstante Si hay que tener En cuenta Que en un momento Dado Justo por La 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 criticidad Que le pueda venir De otro tipo De infraestructura Si se pueden Convertir Como digo En diversas Situaciones Como hemos tenido En momentos De la pandemia En que se puedan Considerar Infraestructuras Críticas ¿Por qué? Porque puede Haber un Desabastecimiento Que provoca Un parón De la producción O un parón De Del suministro Incluso Por qué no Decirlo De productos Esenciales Como podrían ser Productos Alimenticios O productos Incluso Sanitarios Por tanto Si puede Haber Una Circunstancia En la que se puedan Considerar Por momentos Como digo Infraestructuras Críticas O esenciales El garantizar Su funcionamiento Y cómo Desde el punto Hoy Desde el punto De vista De la tecnología Que es el tema Que nos ocupa En el programa De hoy ¿Cómo se puede Aprovechar Mejor La tecnología Para la seguridad Integral Dentro de un parque Industrial Bueno Esto es muy Importante Porque a lo largo De los últimos años Y lo hemos visto Sobre todo Con la incorporación O como venimos Incorporando En todos los proyectos Por lo menos La última década Integrando Lo que llamamos La seguridad física Y la seguridad lógica Es decir La seguridad física Y la ciberseguridad Por tanto Ya el proceso Comenzó Hace más de 10 años En este caminar Hacia una seguridad Integral Que es la suma De esa seguridad física Y la lógica Que interviene también La ciberseguridad ¿Por qué? Pues porque hoy Como bien sabemos Desde hace También Años La ciberseguridad Se ha convertido En una Plataforma Transversal Que afecta A cualquier Tipo De actividad Movimiento O incluso Departamento Dentro de una Organización O dentro De lo que Podría ser Las diferentes Empresas O industrias De un parque Tecnológico O científico Por tanto Es decir Esa definición De ir Incluso ya Vamos avanzando En Europa En los últimos años De pasar De la seguridad Integral A lo que llamamos A la seguridad Global Pues la seguridad Global Es algo más Que una seguridad Integral Es la convergencia De las seguridades Como decía De la física Y la lógica Más la seguridad Integral E integrada En las propias Actividades Por tanto Si es importante Que hablemos Del concepto Seguridad global Que sería La seguridad Integral E integrada Ok 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 Y el paso A paso De la aplicación De esa tecnología Si yo tengo Que soy administrador De un parque Industrial Tengo una comunidad De empresas Que están operando Y tengo que Encarar Para qué Me va a servir Cómo empiezo Qué herramienta Tengo que tener Sí o sí Es muy importante Este tema Porque hay que Seguir cronológicamente Un esquema Muy básico Incluso Por qué no decir Conocido El único asunto Es que es verdad Que no tenemos Muchas herramientas Desarrolladas Que en este momento Estamos haciéndolo Nosotros estamos Desarrollando Diversas plataformas De gestión integral De los riesgos Y las seguridades Pero el esquema Tal como me preguntas Pues sí Podríamos explicarlo Muy fácil Primero Y principal Hemos de hacer Una auditoría De seguridad Es decir De conocimiento De nuestras vulnerabilidades Por tipos de actividad Y por tanto Somos una empresa O una organización Dentro de un parque Tecnológico Que se pueda estar Dedicando a la producción X Y por tanto Esa producción X Tiene que conocerse Perfectamente Hacer una auditoría De todos los pasos Y todas las actividades Que se hacen Dentro de esa industria O de esa entidad Tecnológica Para conocer Las vulnerabilidades Es decir Los puntos Más o menos Clave O fallos Que podría tener Nuestra actividad Es decir ¿De qué quedaría vendida? Pues de alguna forma Ante una situación De un riesgo Como los que hemos tenido De pandemia De desabastecimiento Desabastecimiento Perdón Por poner un ejemplo El segundo aspecto Importante Es que con todo esto Ha de hacerse Una política de seguridad En este caso Como estamos hablando De parques tecnológicos Industriales también Es interesante Como en España Evidentemente Los parques Ya tienen Están dotados De tanta tecnología Que ya los consideran Parques tecnológicos Y acá Estamos como Dividiendo todavía Vale Bueno Pues dentro de esto Debemos reconsiderar Dos aspectos Uno Lo que es la gestión Del parque Completa Es decir La organización De la gestión Del parque Tiene que tener Sus propios planes De seguridad Y su propia estructura Desde el punto de vista Para garantizar O exigir La seguridad Y por otro lado La propia industria O la propia O la propia Empresa Con sus actividades Por tanto Estamos hablando De que hay que llevar Dos esquemas Paralelos Pero iguales El tercer punto ¿Cuál sería importante? La evaluación Y la gestión De todo el catálogo De riesgos Que pueda tener Nuestra actividad Que pueda Sea Lo que sea Podría ser Puramente logística Logística Y productiva Hemos de hacer Una Identificación Identificación Y evaluación De todos los riesgos Que podemos tener En nuestra actividad Ese es el tercer Punto del esquema Que habría que tener Como muy en cuenta El cuarto Obviamente ¿Cuál sería el diseño De la seguridad? El diseño De nuestras Seguridades O estructura De seguridad Que hemos de tener Para que Mitigar Porque el riesgo Total Perdón La seguridad Total No existe Y por tanto La eliminación Del riesgo No es real Pero sí Mitigar Las consecuencias De que un riesgo Se materialice Por tanto El diseño Aquí De la seguridad Es muy importante Pero previamente Conocida Ese catálogo De riesgos Que hemos dicho Desde el principio Y la auditoría De la actividad Bien En quinto lugar Estaría Que hemos de elaborar Los distintos Planes De seguridad Contingencia Y continuidad De negocio Es decir Cada actividad Dentro del parque Tecnológico Insisto El parque Tecnológico Debe tener Igualmente Sus planes De seguridad Pero cada industria En su momento O cada actividad Cada empresa Como queramos llamar Organización Tiene que tener Sus propios planes De seguridad De contingencia Por si un riesgo Se materializa Y de continuidad De negocio Para ver El menor tiempo Posible Que esa industria O esa empresa Esté parada Por una contingencia De un riesgo Que ha habido ¿Vale? Bien El sexto punto Importante Obviamente Es tener Permanentemente Monitorizado Y controlados Todos los riesgos Y claramente Esto Por tanto Se necesita Un sistema Una plataforma De gestión Para la monitorización Y el control Del riesgo Y la seguridad Claramente ¿Existen plataformas Actualmente? Para Existen Existen Plataformas Individualizadas Y estamos Desarrollando Plataformas Integrales Es decir Que todo el catálogo De riesgos De la propia Actividad Y tenemos Casos Como algunas Industrias O algunas Actividades Que pueden tener Fácilmente Un catálogo De riesgos Con más de Veinte Tipos De riesgos Puedan ser Incendios Accidentes Laborales Temas Financieros Incluso Por qué no Decirlos Riesgos Antisociales Como robo Agresión Sabotaje Etcétera El catálogo Puede ser Muy amplio Por tanto Esto es muy Importante Y luego Ya por último Sí que habría Que tener Muy en cuenta Todo el tema De legislación Y normativa Que es de Aplicación No sólo A la Actividad Particular De cada Empresa O organización Sino A la Implantación Del propio Parque Tecnológico Que necesita Obviamente Cumplir Una legislación Y una Normativa Urgente Permanentemente Eso que requiere También Finalmente Pues que Hemos de tener Nuestros planes De formación Y capacitación Especializada Para cada una De estas áreas Que venimos Hablando Y sobre todo Para la gestión Desde el punto De vista De la dirección De seguridad O de la Gerencia De seguridad De cada Empresa El propio Parque Claro Claro Sí Sí que Efectivamente En algunos Casos Lo que veo En Argentina Que no sé Si existen Las gerencias De seguridad En parques Industriales Con lo cual Tradicionales Digamos Algunos Son Super premium Seguramente Sí Pero bueno Es un concepto Interesante Para que Se empiece A profundizar Como decías Un modelo Ya para cerrar Estamos en el Cierre del programa Un modelo Que vos Nos puedas Decir Este modelo De parques Industrial Es para Mirar Es para Ver Cómo Están Haciendo Las cosas Bien Cuál Sería En América Latina O Europa Sí Vamos a ver Si hablamos De lo que Tenemos Más cercano En nuestro Caso En Europa O hablamos En España Lo que El modelo Que más Se está Consolidando Es aquel Que se hace Un modelo En asociación Público Privada Me explico Es decir Hay un parque Tecnológico Que se monta Con unas Inversiones De cara Que sea Ese parque Tecnológico O incluso Científico Como estoy Diciendo Y el Y el modelo Que más Se aplica Es el que Se implica Igualmente También A la propia Universidad No sólo Para lo que Tiene que ver Con la formación Sino para El desarrollo De Limar Demasi Se implica A las universidades Y se implica Al organismo O a la entidad Autónoma Que a la que Corresponde El área Podría ser Un ayuntamiento Podría ser Un gobierno Regional Etcétera Es decir Estos son El modelo Que más Está funcionando ¿Por qué? Porque al final Hay la implicación De todos En esa Asociación Público Privada Cada uno Con sus Responsabilidades Y sus aportaciones Desde como digo La parte privada Que hace la inversión El control Y garantiza Y garantiza El funcionamiento Y la parte Pública Las aportaciones Que puede realizar En este sentido Que incluso Puede ser En un momento dado Hasta la cesión De los terrenos Exactamente Manuel Clarísimo Muchísimas gracias Me gustaría tener Muchísimos más tiempo Pero seguramente Vamos a seguir hablando En próximos programas Muchas gracias Por esta conversación Muchísimas gracias A vosotros Ha sido Un placer Y encantados Además de poder Compartir Experiencia Conocimiento Y sobre todo Modelos de éxito Que no son nada más Que para poder Eso Compartirlos Ese es el éxito Que podemos conseguir Entre todos Así es Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Y estábamos Dialogando con Manuel Sánchez Gómez Merelo Presidente de JET Que ojalá Pronto esté en la Argentina Y podamos hacer Alguna actividad Porque de hecho Capacitan Mucho En materia De infraestructura Críticas Desde su consultora Bueno Te cuento Que acá Recibí un mensaje Claro Hoy fue la apertura Del foro Internacional O está en este momento Siendo el foro Internacional De logística Multimodal Sustentable En Foz de Iguazú A ver Sí Nos mandan Saludos ¿No? La de la entidad De APIA De la Asociación De Parques Industriales Lástima que no nos invitaron No Yo me hubiese gustado Estar Pero bueno Nos van a contar Qué conclusiones Habrán Han llegado Y bueno Logística Multimodal Sustentable Que es un poco Todo lo que se viene En adelante ¿No? La cuestión De la sustentabilidad Muy bien Bueno Tenemos breve El breve De parques Que quería Compartir un poquito Más Si querés Te doy Más Información Dale Estamos con tiempo El secretario De Industria Ariel Yale Y su par De la pequeña Y mediana Empresa Guillermo Mereditz Participaron En el parque En el parque Industrial De la Rioja Junto Con el gobernador Riojano Ricardo Quintela Del anuncio De inversión Por 3.500 Millones De la empresa Tetra Pak Y de la firma De un convenio Para ampliar La financiación A proyectos Productivos Los funcionarios Recorrieron También Las instalaciones De empresas Beneficiarias De este programa Nacional De desarrollo De proveedores Y las obras Realizadas En el parque Industrial De la Rioja Por las que Recibieron 60 millones En 2020 Y en el marco Del programa De desarrollo De parques Industriales Este parque Cuenta con 52 empresas Y más de 4.300 Puestos De trabajo Por otro lado En el parque Industrial Logístico Y tecnológico Villa María Fueron entregados Certificados A 5 Empresas Que Adquirieron Lotes No tenemos Los nombres Pero bueno Ya se van a sumar Con Van a llevar a cabo Ampliaciones De los establecimientos Y El intendente Martín Gil Detalló Que el 90% De los lotes Ya se encuentran Ocupados Por numerosas Industrias Y que el 100% De los terrenos Cuentan con la totalidad De los servicios Entiendo que Deben tener internet Hablando de eso Por otro lado Que También Estuvo en los títulos De los breves De hoy Despertó Interés En el sector De los parques Industriales El plan De incentivos De la actividad Forestal En 2022 Que pertenece A la dirección De bosques De bosques Y forestación Del ministerio De desarrollo Agrario De la provincia De Buenos Aires Porque prevén Entregar 260.000 No, perdón 210.000 Estacas De álamos Y sauces Y 50 eucaliptos 10.000 Casuarinas Y 10.000 Acacias blancas Esto es re importante Al ser los parques Industriales Es un desarrollo Que además Funciona Con cortinas Verdes Forestación Que de hecho Es obligatorio Bueno Muchos Incluso hay parques Que tienen vivero Adentro Así que Estuvieron muy interesados Ya empezaron A completar Solicitudes Estaban todos Muy entusiasmados Así que Sigue abierta Esa inscripción ¿Quién va a entregar Eso? En la provincia De Buenos Aires Desde la dirección De desarrollo Agrario Así que bueno Interesante Sobre todo Para parques Públicos En pleno desarrollo Especialmente Exacto Bueno En el parque Industrial De Goya Solo queda Un lote Desocupado Disponible Pero ya tiene 12 solicitudes De empresas Que pretenden Su adjudicación Así que El intendente Dijo El parque Nos quedó Chico Así que bueno Ya estamos Creo que En tiempo Pero tengo Más información Que por supuesto Los breves Van a encontrar Toda esta información Desarrollada En conexión Parques Punto Con Punto Ar Y vamos a seguir Con más Seguridad Nos quedan Todavía Sí Además Hay mucha Gente Muy Valiosa Para compartir Su Información Y bueno Los próximos Dos programas De mayo Vamos a Profundizar En seguridad Laboral Ya más Específicamente En las cuestiones De seguridad Laboral Que ofrece Para Para Los parques Industriales Y también La seguridad Económica Bien Así que Bueno Esperamos Que estos Contenidos Aporten A El crecimiento Y el desarrollo De Más Parques Seguros E inteligentes Muchísimas gracias Por acompañarnos Les recordamos La repetición En la radio Delcampo Punto com Jueve Viernes Y sábado Y este domingo Por supuesto Los espero Con mi columna En pymes En la red ¿Qué hora? Perdón De 6 a 8 Con el mate En la mano Ahí les voy a estar Hablando de parques Industriales Mirá que tengo Seguidores En el programa Así que no me suelten Muchísimas Hasta el jueves próximo Muchísimas gracias Adiós Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De real estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores costos Operativos Economías En red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder en parques Industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un Operador logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad De la agilidad Dos más charitos Así que